Saludamos vía telemática a Ana Naranjo Buitrón, ella es jefa de programas educativos de la Fundación Telefónica Movistar, que nos acompaña en esta mañana. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días, buenos días con todas las personas que nos ven y escuchan, es un placer estar este día con ustedes. Dono de los estudios sin finalizar un grado o curso y en el país está tan presente esto cada día. Sin embargo, usted que es experta en la temática, ¿qué factores están incidiendo actualmente para que tantos niños y adolescentes dejen de lado sus estudios? Y bueno, hay que tomar en cuenta que a nivel regional la tasa de asistencia al ciclo básico es del 90%. En el Ecuador tenemos unos 2.7 más de asistencia, si ya estamos en 92.7%. Sin embargo, obviamente esto no es lo óptimo. De hecho, Ecuador ha dicho que su meta para cumplir los objetivos de desarrollo al menos es el 95%. Pero ¿qué pasa con estos niños y niñas que no están yendo a la escuela? Hay diferentes factores. Hay que tomar en cuenta que la deserción escolar es una problemática multifactorial. Pero tenemos algunos estudios a nivel de país que nos dice que aproximadamente el 24.5% es debido a temas económicos, que no puede cubrir con los costos de útiles, materiales, transporte para poder ir a estudiar. El 23% nos cuenta que es poco interés para estudiar o no es la prioridad de la educación, ya sea en su familia o para niñas, niños y adolescentes. Hay un porcentaje del 9.9% que ya es en temas de adolescencia y juventud que dicen que se quedan en el cuidado de hijas, hijos o de hermanos y por eso no acuden a estudiar. Y el 3.8% es por temas de enfermedades o discapacidad. Estos son como algunos factores que se tienen que tomar en cuenta y algo que nos ha llamado mucho la atención es este 23% que habla de poco interés. Esto significa que es necesario un cambio en la educación, una transformación en la educación y responder a estas necesidades que están teniendo niñas, niños y adolescentes que tal vez no estamos viendo en este momento. Ana, actualmente hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, hay muchos padres que incluso han dejado de lado que sus hijos vayan a las escuelas, principalmente públicas, por lo que están viviendo a diario que son las vacunas, las extorsiones que ya muchas escuelas y colegios ya lo están viviendo de cerca. Esto también es un principal motivo para que tantos padres dejen de lado los estudios para sus niños. Sí, sin duda. No tenemos estudios últimos, es decir, más recientes de cuáles son estas causas o cómo esto está afectando, por ejemplo, en la parte costa. Hay que tomar en cuenta que en el último periodo escolar de costa aproximadamente 40 mil estudiantes no se matricularon y esto tiene mayor incidencia en provincias como Esmeraldas, por ejemplo, en donde la escuela ya no es un lugar seguro y es necesario hacer un análisis de las causas raíz. No podemos decir que la violencia no ha afectado, obviamente está afectando y está afectando no solo en la matriculación, sino en la asistencia y también en la calidad de la educación. Hay escuelas que están perdiendo a sus docentes porque ellos están decidiendo emigrar y hay escuelas que están partiendo nuevamente a las clases virtuales porque no tienen la garantía de ir de forma presencial. Además de que también tantos factores climatológicos han repercutido y también lo que pasó a nivel mundial con el tema de la pandemia, que inclusive el tema de la conectividad fue también un obstáculo para que tantos niños y adolescentes dejaran de estudiar porque no tenían incluso ni siquiera tablets, laptops para que pudiesen seguir sus clases de forma virtual. ¿Esto digamos que ya se fue normalizando o esos niños simplemente dejaron ya de estudiar a raíz de la pandemia, Ana? Bueno, sí tenemos datos de que después de la pandemia hubo un aumento nuevamente en la matriculación que algunos niños en realidad por este no acceso a dispositivos tecnológicos o a internet no pudieron seguir su educación normal, pero están volviendo. Sin embargo, no es el 100%, no la totalidad ha vuelto. Por temas económicos, muchos niños y niños están en temas de trabajo infantil, no volvieron a la escuela, muchos adolescentes y jóvenes, la tasa en adolescencia y juventud, es decir, después de la educación básica, es aún menor, tenemos aproximadamente a nivel regional 70%, que son 20 puntos menos, y esto tiene que llamar la atención porque estos adolescentes y jóvenes son los que pueden ser reclutados, por ejemplo, para temas de violencia, son los que después no van a poder acceder a la universidad, son los que no van a poder desarrollar competencias, por ejemplo, tecnológicas, para el mundo que estamos viviendo, que es necesario detenerlas. Entonces, esto también hace que veamos problemas en tal vez el futuro del desarrollo del país. Ana, ustedes como el programa Profuturo quizás han desarrollado estadísticas o análisis de cuáles son las provincias que quizás tengan mayor porcentaje de rezago en cuanto a deserción escolar en el Ecuador. Sí, tenemos datos de que hay un fuerte rezago escolar en la costa en estos momentos y en la sierra centro. La parte de Cotopaxi, Tungurahue, Inbabura, tiene menos años incluso de escolaridad por persona y también esto se ve reflejado después en que hay muchas más personas trabajando, por ejemplo, en agricultura, en temas que no acceden a un trabajo después formal, sino que están en la informalidad. Entonces, se ve una correlación entre estos problemas, primero, de que no hay matriculación 100% en la provincia, después de que hay menos años de escolaridad, y tercero, en que no consiguen un trabajo formal, sino que tenemos temas de trabajo informal o de emprendimiento, pero bastante rústico. ¿Y en la costa qué provincias son las que están más afectadas con esta problemática? En la costa está Esmeraldas, los ríos, y hay una fuerte incidencia también en el oro. Y esto también porque son zonas fronterizas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también las personas que entran al país, los migrantes, las personas en situación de refugio, también se quedan casi siempre en las zonas fronterizas, y esto también disminuye el porcentaje de niños que están estudiando y también aumenta la deserción escolar. ¿Qué pasa con la Amazonía, Ana? Bueno, en la Amazonía en realidad vemos que no es tan dramático el tema de niños y niñas que dejan de estudiar. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención en la Amazonía y es que en la Amazonía mucha de la educación no ha tenido un gran cambio después de la pandemia. Como ellos todavía no tienen acceso a internet, no tienen acceso a dispositivos tecnológicos, sí se está viendo que en la Amazonía muchos de los niños y niñas no están desarrollando completamente las competencias, necesarias para responder a las necesidades del siglo XXI. Ahora, ¿en el país están realmente comprometidos a quizás desarrollar programas o intensas búsquedas para que los niños retornen a las aulas y principalmente tantos adolescentes? Sí, el Ministerio de Educación tiene un plan contra la deserción escolar que justamente está identificando organizaciones que trabajen a nivel de comunidades y está trabajando mucho con sus distritos y sus zonas para identificar a las niñas y niños que están fuera de la escuela y hacerles volver y entregarles incentivos y explicarles hacer sensibilización con padres y madres. Sin embargo, esta es una medida que sí responde a la problemática, pero que no va a la causa. Si vemos que las causas de que haya deserción escolar es el tema económico, es necesario plantearse un trabajo en el tema económico. Si vemos que es la falta de interés, es necesaria una transformación en la educación que incremente el interés de niñas y niños, que incremente la mejora de capacidades de docentes para que puedan responder a esta nueva dinámica de aprender de los niños y niños y que transforme también la currícula y la forma en la que estamos aprendiendo. Si vemos que la problemática es tema de embarazo adolescente o que están cuidando a sus hermanos o a sus hijos o hijas, es necesario trabajar ahí. Creo que el problema ahora mucho es no responder tanto a la problemática que estamos viviendo en un momento, sino prevenir también a futuro. De hecho, hay muchas familias que lastimosamente, si tienen tres hijos, uno de ellos tiene el privilegio para asistir a clases, los otros tendrán que trabajar. Sí, y hay que tomar en cuenta que aquí también hay una brecha de género porque casi siempre, si tengo tres hijos, mando al hombre a estudiar, la mujer se queda ayudando con el cuidado de los hermanos, con la cocina, con el trabajo en el campo, con la agricultura. Entonces, es necesario poner atención en todos estos temas que son de base y no tanto de respuesta inmediata. Ana, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, un placer, que tengan un excelente día. Bien, este fue el diálogo junto a Ana Daniela Naranjo Buitrón, jefa del programa Profuturo en la temática de análisis por la deserción escolar en el Ecuador.